Bienvenidos a la nueva etapa de Indecid y GBL. ¿Qué les parece si sabemos un poco de música nueva? Con nuestros amigos, Carlos Sarnes, que se une a Pehuenche en un tema alentador al cambio en brillante. Pehuenche estrena este 18 de febrero brillando, un tema junto al artista y cantautor catalán Carlos Sarnes, quienes unieron talento en un track lleno de melodías felices, con una inyección de esperanza para comenzar el año con una actitud fresca. ¿Qué les parece si vamos a ver un poquito de lo que nos enviaron y regresamos aquí a Indecid y GBL en esta nueva temporada? No se te olvide seguirnos en Spotify. Ya podéis escuchar la increíble rola que ha compuesto mi amigo Pehuenche, en la que me ha invitado a participar, brillando, un honor para mí. Espero que os encante porque la música de este tipo es del catéser. ¿Qué les parece si vamos a escuchar y ver un poquito de trabajo que los chicos han hecho? Y síguenos en sus redes sociales. Algo muy importante que debemos de hacer es darle click y muchas reproducciones a todos los artistas en sus canales de música en América Latina y el Caribe. Los dejo para que escuchen en este pedacito. Y váyanse a su canal a escucharlo, ya que se estrena este 18 de febrero. Soy Manuel Hernández, Agente Cultural, y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!